¿Qué es el hombre sapo? Puede ser que estoy cayendo bajo los influjos del sapo principesco o quizás me esté convirtiendo en uno, no lo sé Necesitaremos tiempo de respuesta Pueden ver esta herida, se me acaba de poner cada vez más colorada el contacto con la piel del sapo Estoy alucinando, Clemente ¿Qué? Estoy alucinando, creo que creo que me estoy convirtiendo también, ¿eh? En hombre sapo Y hombre sapo ¿Sí? Lo parece ¿Lo parezco? Sí ¿Sí? ¿Ves alguna escama o algo? ¿No? ¿La mano? ¿Qué tal? ¿La ves bien? ¿Te tiembla mucho? Tiene unas pocas escamas ¿Sí? ¿Tiene? Sí Evidentemente Confirmado, acá por mi asistente muy posiblemente me esté convirtiendo en sapo principesco Muchas gracias ¿Tienes la piel blondita? Sí, ¿como los sapos? Sí ¿Vamos a presentarte?